Y me voy con sabor y sentimiento Aramuel, viejo barrio de mi tierra De mi Cali tan querida, yo te quiero saludar Recuerdo de mis días infantiles Donde yo crecí luchando, donde yo aprendí a llorar A reír en un mundo de ilusiones Donde brillan las canciones en el cielo y en el sol Yo recuerdo a mi gente tan querida Mis amigos de la infancia, yo lo vuelvo a recordar Parangüez, yo te quiero saludar Parangüez, yo te quiero recordar Aramuel, barrio querido, yo te quiero recordar Con tus calles por porietas y tu gente sin igual Parangüez, yo te quiero saludar Parangüez, yo te quiero recordar A pensar en mi niñez, hoy yo vuelvo a recordar Al sesor que me quemaba, donde yo solía jugar Parangüez, yo te quiero saludar Parangüez, yo te quiero recordar Parangüez, yo te quiero recordar Paranwes, yo te quiero saludar Ese día que para ti prometí Algún día regresar Paranwes, yo te quiero recordar Barrio querido que yo anhelé Donde he nacido voy a volver Paranwes, yo te quiero saludar Saludando con amor Te dedico mi canción, Paranwes Paranwes, yo te quiero recordar Llevarme a mi hijo Andrés Pa' que conozcan mi barrio Paranwes Paranwes, yo te quiero saludar En la vida y en la muerte Yo te quiero recordar Siempre estaré allí presente Yo te quiero saludar Ya no estás más a mi lado, Aranjuez Yo te quiero recordar